Hola a todos, buenos días. Bueno, vamos a repasar cómo está el mercado, vamos a ver también los sectores y los valores más fuertes del Standard & Poor's, pero antes, si me lo permitís, vamos a repasar dos cositas. La verdad es que también hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo todo. El mercado está acompañando, pero aún así, con este mercado tan alcista, aún así, pues yo estoy muy contento con la evolución de la mayoría de los sistemas dentro del centro de traders. Como sabéis, tenemos 13 sistemas y hay varios, pues que se están saliendo, ¿no? Yo os voy a enseñar estos sistemas. Uno de ellos lo puse en Twitter de Bolsa General. Es el sistema top 5, fijaros. Voy a hacer más grande. Ahí está. Bueno, la rentabilidad de este año es asombrosa. Llevamos este mes, si os fijáis, un 4%. En enero, 12.60%. El mes pasado, un 18.10%, lo que equivale a un 38.40% en este año 2024. Os muestro el backtest desde el año 2008. El año pasado también, como sabéis, lo hizo muy bien, con un 85.60%, lo que equivale desde el backtest desde el año 2008 a un 35.68% anual. Están contadas las comisiones, no están contados los dividendos. Este sería uno de los sistemas, ahora mismo, el sistema, de hecho, que lo está haciendo mejor. Y luego también hay otro sistema, que lo arrancamos el mes pasado, que es nuestro nuevo sistema BG algorítmico de Value Investing. Y lo está realmente también haciendo muy bien. Y logra, en la sesión de ayer a cierres, sesión de ayer viernes, un nuevo máximo histórico en rentabilidad. Llevamos, ojito al dato, 28.90% este año, en dos meses, fijaros. Porque comenzamos a operar el mes pasado con un 15.20%, lo voy a hacer, a ver si se ve más grande. Fijaros, y este mes llevamos una barbaridad, un 11.90%. Llevamos este año un 28.90% y es que hemos operado poquísimo, también os lo digo. Es un sistema también mensual, ¿de acuerdo? Hay que mirar una vez al mes, igual que el sistema Top 5. Y venga, vamos a, si os parece bien, nos vamos ya al mercado. Bueno, vamos a mirar la situación del SP500, como hacemos siempre en contado, arriba de todo. Fijaros, voy a hacer esto un poquito más pequeño, ¿no? Está muy grande. A ver, no sé por qué se ha movido. Y así vamos a ver mejor el gráfico, ¿no? Así se ve mejor. Venga, este es el contado. Fijaros en la tendencia de fondo alcista. 4.793.43 pasaría a la media, media de 100, simple. No nos vamos a complicar la vida, lo comenté también, creo que fue ayer, con medias exponenciales, ponderadas, etcétera, etcétera. Nosotros a lo simple. A veces lo simple, no siempre, pero normalmente es lo que mejor funciona. Bueno, pues marcamos, si os fijáis, un nuevo máximo histórico en la sesión no de ayer, del jueves. Y vamos a mirar también la situación del... Vamos al Nasdaq NDX, el contado. Y también, fijaros, a cierre sí que es el cierre, fijaros, de todo este movimiento lateral, es el cierre más alto. Un 18.339.4. Y también, si os fijáis, la tendencia, la media de 100 también, tendencia alcista. Vamos a mirar manos fuertes. Nos vamos en SPY, ETF referenciado a WSP500. Y fijaros, durante todas estas velas no hemos tenido señal de entrada. Tuvimos aquí, si os fijáis, la salida de la posición. Y en el QQQ sí que nos dio señal de entrada, si os fijáis, ayer, circulito, que os hemos entrado ayer en apertura, estaríamos ganando poquito. Bien, nos volvemos al contado, el SP, contado, SP500, y vemos que no estamos en una situación de sobreventa. Ahora, el 9% de las acciones, miramos, acordaros, RSI de 2, cruzado por debajo del nivel 20, miramos todo el mercado SP500, todas las acciones, que son 503, estarían ahora mismo el 9% tan solo en una situación de sobreventa. Por lo tanto, no tenemos entrada en este sistema. En cuanto a encuesta de sentimiento, vimos cómo descendía el sentimiento alcista. La encuesta ahí, del 45,90 pasamos al 43,20, sube, si os fijáis, el sentimiento bajista, de un 21,90 al 27,20%, y pasamos en el fear and greed de la CNN, pasamos de una situación de codicia extrema a codicia. Estamos ahora mismo en 72. Vamos a mirar el comportamiento del VIX, la volatilidad. Bueno, prácticamente como en la sesión del jueves, estamos en mínimos en 13,06. Cuando tengamos susto de mercado, se nos puede ir al nivel 19, que sería la reversión a la media. Durante todo este año 2024, estamos teniendo una volatilidad bastante baja, con sus sustos también. Fijaros, por ejemplo, aquí en esta sesión del día 13 de febrero, si os fijáis, se nos fue casi al nivel 18. Esto es bueno, la volatilidad baja, para que el mercado siga subiendo de forma lenta. Y nos vamos al momento de mercado, momento del señor Stan Westen. En Wall Street, que es la suma del Nasdaq y el NICE, continúan positivo, 26,71, pero fijaros qué sucede en la sesión de ayer. Se pierde la directriz, la unión de estos mínimos. Como lo veis, ya cierre por debajo, pero continuamos por encima del nivel 0. En cuanto al Nasdaq, que lo está haciendo peor, está en negativo, menos 83,455. Fijaros, ya perdió claramente la directriz. Y el NICE está en positivo 110,165. Por lo tanto, tendencia de fondo alcista, de largo plazo, nos vamos al VIX, VIX, volatilidad baja, es correcto. Y momento de mercado, Wall Street positivo, Nasdaq negativo, NICE positivo. Y nos vamos a los máximos y mínimos. Tuvimos una subida, lo comentaba también en el vídeo de ayer, al nivel 800. Y fijaros qué sucede en la sesión de ayer, cae drásticamente los máximos a 370 y los mínimos prácticamente están al mismo nivel, 114. Aquí estamos mirando los máximos de 52 semanas y los mínimos de 52 semanas, que como sabemos, es un año bursátil, 52 semanas. Esto no es bueno, esta caída drástica, pero de momento, pues es cierto, si os fijáis, el acumulado, que es la línea azul, permanece de momento en tendencia alcista. Y nos vamos a mirar las líneas de ascenso y descenso, acompañando el mercado, fijaros, caída del mercado y la línea en rojo, la línea de ascenso y descenso del NICE también baja. Lo está haciendo peor el Nasdaq, la línea azul. Estamos dentro, vamos a marcarlo a partir de aquí, de un segundo, arranca aquí un segundo impulso. Este sería el primer impulso, movimiento correctivo. Aquí corrige levemente, corrige también como lo estáis viendo. Y este es el segundo impulso que, obviamente, algún día va a terminar. ¿Y cuándo va a terminar? A ver, pues yo no tengo esa bola de cristal, pero sí que podríamos tener la primera señal de alerta con esta línea de aquí, que veis en negro, 91.57. Cuando cruce a la baja al nivel 80, este es el estocástico llamado AD normalizado, estocástico de la línea AD. En cuanto al oscilador McLellan, no tenemos divergencias alcistas, ¿de acuerdo? Pues bien, esto sería un poquito el market time, la situación del mercado. Y nos vamos a ir a mirar los sectores. Bueno, de 11 sectores sigue exactamente igual que la semana pasada. Cuatro sectores fuertes. Sector de servicio de comunicaciones, ahora mismo el más fuerte, con un marfil en 0.72. Le sigue sector tecnológico, con 0.65. Sector financiero, fijaros, a continuación el tercero. Y el cuarto es sector industrial. Vamos a irnos ya a mirar los valores. Venga, vamos a mirar si os parece bien los 10 primeros. Serían los 10 más fuertes. Estamos mirando, fijaros, voy bajando abajo hasta 503. 503, este sería el más débil. Venga, comenzamos, arrancamos con el primero. Nos vamos al primero. Venga, el primero es Supermicro. Esta semana con una caída. Que vamos a ver. Y el precio objetivo, menos 7.08. O sea, estaría pasado. El precio de los analistas es 903.92 dólares. Y cierre de ayer viernes en 972.74. 12 análisis. Vamos a mirarlo, venga. Ahí lo tenemos. Fijaros, la caída es un valor en subida libre. Lo voy a hacer más grande. Ahí está. Fijaros que llevamos una subida brutal. Desde el nivel prácticamente de 226 hasta 1200. Es una auténtica bestialidad. Y obviamente, pues esto se lo tiene que corregir. Y en eso estamos. Fijaros, ya esta semana una caída de casi un 9%. Y fijaros dónde ha ido. Habíamos marcado unas zonas de soporte. El 38, 20, 50. 61, 80%. Y fijaros dónde ha ido. A buscar. Prácticamente, casi lo tocó. Fijaros. El 846.08 dólares. Y tocamos aquí un mínimo en 855. Y desde ahí, de momento, rebote técnico. Por lo tanto, prácticamente, la primera, el primer nivel, la primera zona, el nivel de soporte, ha sido prácticamente tocado. Y desde ahí, hemos tenido parada en los precios. Venga, vamos al siguiente. Este está dentro, como vemos, del sector tecnológico. El siguiente es NVIDIA. Le quedaría un 391, según 41 análisis. Cogemos los datos, acordaros, los sacamos de Reuters. Y vamos a mirar NVIDIA. Esta la llevamos en un sistema algorímico dentro del centro de traders. Está en subida libre. Hace tres semanas marcó máximo en 974. Sería la subida libre en este nivel, si lo supera el alza. Y de momento, pues, es que vamos a dejar exactamente igual el análisis, con los tres niveles. 38, 20, 50, 61, 80% de soporte. La derecha, como siempre, los precios. Fijaros cómo esto tira hacia arriba. La fortaleza, muy bien. Y esta semana, una subida de un 7.34%, que está, francamente, muy bien. Venga, siguiente. Seguimos. Constelación, menos 9.98, estaría pasado. Vamos a mirar. Ticker CEG. No tiene mucho histórico, fijaros. Está prácticamente, vamos a poner aquí arriba, en subida libre. Y está el sector débil, fijaros. El sector está débil. 4.14, tiene muchísima fortaleza debido, obviamente, también a esta subida. Fijaros, de más de un 20%. Hace exactamente cuatro semanas, la semana del 1 de marzo, es que nos subió un 26.86%, de ahí que, si os fijáis, despega la fortaleza en el valor. ¿De acuerdo? Nada, nada, vamos a dejar exactamente igual los tres niveles de Fibonacci. CEG, que está, si os fijáis, en el sector de utilities. Y nos vamos ya al cuarto, que es Uber. Este le faltaría un 7.05%, si se cumplen el pronóstico de 36 analistas. Bueno, vamos a verlo. Uber. Fijaros cómo el sector pasa de débil a va fuerte. 0.08, eso sí, tímidamente. 5.46% de subida esta semana. Ha caído la fortaleza del valor. Y parece que esta semana retoma de nuevo, debido, obviamente, a la subida, ¿no? Este 5.46% de subida. Ya está prácticamente, si os fijáis, en subida libre y mantenemos, como siempre, niveles Fibonacci. 38, 20, 50, 61, 80%. Que corresponde prácticamente al 50% con este nivel que vemos aquí de máximos. De máximos de octubre, ¿no? De el año 2021. Uber. Venga, continuamos con el quinto. NRG Energy. Está pasado un 10.67%. Vamos a ver el gráfico. NRG. Fijaros, esta semana en subida libre. Entra en subida libre. Una subida de un 5.06%. Sector débil. Y poquita cosa más que comentar. Estiramos el módulo alcista. Y como siempre, 38, 20, 50, 61, 80%. Y aquí tenemos doble nivel. Fijaros. Aquí también hay un nivel. Vamos a marcar. Con la herramienta. Aquí. Fijaros que está caballón entre el 38, 20 y el 50%. ¿De acuerdo? Venga, nos vamos al siguiente. Vamos a ver el sexto. Meta este también lo llevamos. Dentro de los sistemas algorítmicos. Menos 1.38%. Está pasado del precio objetivo. Está prácticamente en subida libre. Entraría en subida libre si se rompe el nivel 523.57. Y fijaros, prácticamente está ahí. 509.58 sería el cierre de ayer viernes. Fortaleza bien. 3.58. Esta semana una subida a un 5.26. Y dejamos exactamente igual como teníamos el análisis. 38, 20, 50, 61, 80% zonas de soporte. Venga, vamos al siguiente. Estamos en el sexto. Séptimo arista. Está pasado un 3.11%. Anet, un nuevo máximo. Fijaros, histórico en subida libre. 3.24 la fortaleza del valor. 10.33% subida semanal. Está francamente muy bien. Fijaros cómo tira hacia arriba. Estiramos el módulo alcista. Y trazamos 38, 20, 50, 61, 80% a la derecha de los precios. El 61, 80% es zona doble y triple. Fijaros, ¿eh? Nivel aquí de resistencia, ahora soporte. Nivel de soporte. Este de aquí. Desde el cual arrancamos este actual impulso alcista. Venga. Nos vamos al siguiente. Que sería Deckers. Le quedaría un 1.06%. Ticker Deck. En subida libre, fijaros, arriba de todo, 38, 20, 50, 60 y 80%. Tenéis aquí a la derecha los precios. 3.21 fortaleza. Bien. Y tímida subida esta semana de un 1.38%. Está en el sector de, fijaros, menos 0.29. El número 9, Wilders, le quedaría un 2.51%. VLDR Ticker. Nueva, ¿eh? Nueva subida libre. Nuevo máximo histórico. 214.70. Fortaleza bien 3.08. Esta semana subida, ¿eh? De un 7.69%. Y pasa fortaleza, fijaros, de débil a fuerte. Serían uno de esos valores, si os fijáis, que pasa de debilidad a fortaleza. De hecho, pese a estar débil, fijaros, ¿eh? No hay una relación en este valor. Porque, fijaros, a partir de aquí pasa de fortaleza a debilidad. Y fijaros que continúa subiendo. Ha subido bastante, ¿eh? Desde este nivel 100 a más de 200, que es cuando vuelve aquí a entrar en fortaleza. ¿De acuerdo? No siempre hay una relación, si os fijáis, entre el sector y el valor. Podemos tener valores fuertes que lo hacen bien dentro de sectores débiles. Y también tener valores débiles dentro de sectores fuertes. Eso también puede pasar. Y nos vamos al último. Micron Technology 15.75. Este le quedaría bastante. Venga, vamos a verlo. Bueno, esta semana ha sido brutal, fijaros. Está en subida libre. Esta semana, ojito, ¿eh? Una subida de un 18.18%. Vemos aquí ruptura. De este movimiento bajista. Ruptura de la bajista. Directriz bajista. Y luego un módulo alcista. Con 38, 20, 50, 61, 80%. A la derecha tenéis los precios. Y fijaros que este apoyo de aquí lo vamos a dibujar. Este apoyo de aquí corresponde ahora mismo con el 50%. ¿Lo veis, no? Estos mínimos de aquí, en el cual se apoya el valor y luego tira hacia arriba. Tiene correspondencia con el 50%. Y bien, hemos visto los 10 más fuertes dentro de los 503 valores del SP500. Nos vamos a la nota. La tenemos aquí. Una nota importante. Discrement de base general que viene a decir que no somos ni asesores ni gestores. Somos formadores. Bien, déjame like. Si te ha gustado el vídeo. Si te ha aportado valor también, compártelo. Déjame en comentarios si me quieres decir alguna cosita, reflexión, etcétera, etcétera. Y terminamos, como hacemos siempre, con la captura famosa. Famosa que creo que nos va a venir bien, sobre todo cuando el mercado baje. Y realmente la mayoría os dais cuenta de que estáis haciendo lo incorrecto. ¿Y qué es esto? Pues venga, vamos a mirarlo. Nos vamos ya a la captura. Es esta de aquí. Inversión estadística es lo que hacemos en los sistemas de bolsa general. Y tenéis también varios ejemplos. Cruce dorado, etcétera, etcétera. Vamos haciendo también testeos en abierto el lunes. Ahora que digo, ahora que comento lo del cruce dorado, si puedo, hacemos la revisión. Que estamos haciendo revisión más o menos cada mes. Y digo que esto de aquí no lo deberíamos de hacer. Inversión emocional. Yo entiendo que se haga cuando uno no sabe lo que se hace. Todos tenemos que pasar por ahí. Yo el primero. O sea, de la larga cola, yo siempre el primero. Cuando las cosas se hacen mal, siempre estoy yo ahí. Porque os aseguro que yo también lo hice. Mal menos quebrar la cuenta de las cosas que podemos hacer mal en bolsa. Hasta martingalas. Hacer martingalas, que es promediar contratos a la contra. Ahora os digo que yo también lo he hecho. Menos quebrar la cuenta. Eso nunca lo hice. Entonces, de todo lo malo que se puede hacer. Y para mí esto es malo. Pues hombre, yo aquí he estado. Y no ni una semana ni un mes. He estado años aquí. Años. Me fue bien, no. No te puede ir bien, bajo mi punto de vista, aquí. A no ser que seas la persona con más suerte del mundo, ¿no? Que si jugamos todos a la primitiva, pues hombre, no cada semana, pero de vez en cuando le toca a alguien, ¿no? Pero estaremos, creo, todos de acuerdo que es prácticamente imposible que te toque. Entonces esto sería lo mismo, ¿no? Sí, de acuerdo. Habrá alguien, y no en el mundo, sino en España, que lleve 20 años haciendo esto y esté ganando. El tema es ganas, pero que ganas también, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Porque puedes ganar, por ejemplo, este año. Pues no, estoy en positivo. Estoy ganando un 2%, ya. Pero es que el mercado ha subido más. Y si estás en mercado Nasdaq, pues hombre, imagínate, ¿no? El año pasado, no. Es que yo el año pasado lo hice bien, que gané un 5%, ya. Pero es que, ¿qué subió el Nasdaq? Un 50%. Entonces, ¿lo estás haciendo bien? No. No, no, pero es que gano, ya. Pero para hacer eso, te indexas y punto pelota, ¿no? Digo yo, ¿eh? Creo yo. Entonces, eso también es importante. Porque tenéis que mirar si realmente lo estáis haciendo bien. No basta con ganar en un mercado tan alcista, ¿no? Hombre, es que un mercado tan alcista ya sería raro que estés ahora mismo perdiendo este año, ¿verdad? Pero claro, el tema es, lo haces bien, respecto, te tienes que comparar con algo, ¿verdad? Sería como, no, voy a correr la maratón, no, yo lo hago bien. Ya, pero ¿con quién te comparas? Si te comparas, no es que la termino, y la termino en 6 horas, y la termino andando. Ya, pues si nos comparamos con los 100 primeros, no lo hacéis bien, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo me tengo que comparar con algo. Entonces, nos comparamos con un benchmark, y si yo hago mercado, acciones del SP500, pues me comparo con el SP500. Si estoy en acciones muy volátiles del Nasdaq, pues hombre, te tienes que comparar con el Nasdaq, ¿no? No te vas a comparar con el IBEX, ¿verdad? Esa creo que sería la idea. Ya, entonces, hay que hacer esto de aquí, inversión emocional, no, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esto de aquí, inversión estadística. Esto de aquí, la inversión emocional, gano, me produce adicción, comportamientos ludópatas, jugador, etcétera, etcétera. No, vamos a terminar mal, si hacemos esto, porque aquí no hay control. Si pierdo, me frustro, la venganza, la esperanza, ya recupero, lo conocemos todos, ¿verdad? No, entonces, esto es incorrecto. Hay que hacer esto de aquí, frío calculador, gano, me genera confianza, perdemos, me genera disciplina. Estoy en el lado correcto. Y no siempre voy a ganar, esto también es otro mantra, ¿no? Es que la bolsa también siempre sube, siempre voy a ganar. No, no, no. Para ganar, tienes que perder. Buffett, para ganar, tiene que perder, ¿de acuerdo? Mira, lo vamos a ver, vamos a poner un gráfico, venga, del fondo de Buffett. Bueno, este es el fondo de Buffett, y fijaros, tampoco está en máximos, ¿eh? Está, si os fijáis, el máximo en 647.039 y está ahora mismo en 623.04. O sea, estaría aún, lo vemos aquí abajo, un 3.70% del máximo, ¿vale? ¿Qué os quería enseñar? Fijaros, Buffett, para ganar, tiene que perder. De hecho, fijaros, en el año 2022, desde máximos hasta aquí, mínimos, los mínimos los marca el 23 de junio, pues se va por debajo, si os fijáis, esta es la racha de pérdidas, por debajo del 20%, ¿lo veis, no? Aquí, más o menos, está perdiendo el 25%. O sea, Buffett, para ganar, tiene que perder el 25%, pero no solamente el 25%, no, no. Si nos vamos más atrás, fijaros, por ejemplo, aquí también, en el año, en el COVID, en el año 2020, perdió el 30%, ¿lo veis cómo se va? El 30%, algo más del 30%, ¿lo veis? Aquí, se está marcando el 30, 63%. Esta es la realidad. Y si me voy más atrás, en grandes caídas del mercado, como la del año, fijaros aquí también, aquí en esta caída, del año 2015, al año 2016, está perdiendo casi el 20%, ¿lo veis? O sea, Buffett, para ganar, está un año, porque esto es un año, perdiendo, pero no un año, sino, fijaros, este es el máximo, ¿no?, del año 2015, para recuperar Buffett, se está hasta, lo vemos aquí, ¿no?, esto que es noviembre, se está hasta noviembre del año 2016. O sea, todo el año 2015, prácticamente el año 2016, casi dos años para recuperarlo, ¿lo veis? No, es que yo quiero ganar cada mes. No, 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 pero si es que esto es así, y no estamos en la gran caída, vamos a tirar más atrás, en la gran caída. Entonces, esto de que esto es sencillo, y que enseguida gano, y que el mercado siempre sube, pues no. Y de hecho, vamos a ver aquí, fijaros, aquí hay otro tortazo padre, lo vemos aquí, mirad, en el año 2008, el SP500 se deja un 57%, y Buffett más o menos se deja lo mismo, ¿lo veis? Aquí, prácticamente, en mínimos, el fondo está perdiendo un 51, 46%. Si yo entro aquí, vamos a suponer, prácticamente en máximos, a finales del año 2007, resulta que para recuperar, fijaros, el capital, la línea verde, me estoy hasta el año 2013, o sea, me estoy unos cuantos años para recuperarlo, ¿veis? Esto es así, o sea, Buffett sabe que tiene que perder el 50% y luego tal vez está dos años para recuperar. ¿Se entiende todo esto? Si nos vamos al año, lo tenemos aquí, en lacrisis.com, y él, si os acordáis, o si lo habéis estudiado, no estuvo en sus valores tecnológicos. Pero aún así, a Buffett le meten un 50% de nuevo, ¿lo veis aquí? Algo más de un 50, un 50.82% aquí en el año 2000. Entonces, desde aquí, desde aquí, que estamos hablando de junio del año 1998, se está hasta el año, si os fijáis, principios del año 2004 para recuperar. Esto es así, un montón de años, o sea, no es que yo quiero ganar cada año o cada mes, no sabéis lo que os estáis diciendo ni haciendo. Y esto estamos hablando de una persona que sabe lo que se hace, ¿eh? Y vosotros, ¿os sabéis lo que os estáis haciendo? ¿Tenéis un plan de trabajo viable, un negocio? ¿Tenéis estudiado? Si lo que hacéis, gana. Porque esto de aquí, un genio le pasa. Incluso si nos indexamos también, y esto de aquí también, hice un vídeo que lo comentamos, vamos a echar hacia atrás. Pues fijaros, aquí también estamos desde el año 2000, en el SP500, hasta el año, fijaros, hasta aquí, hasta el año 2013, para recuperar. Y también nos vamos, fijaros, por debajo del 50%, que creo que fue sobre un 56-57, ¿no? 56-78%. 1-2. No, hombre, a ver, pero que esto no va a pasar nunca, porque claro, como vemos esto de aquí, que estamos en máximos, pues parece que esto de aquí es lo normal. Y esto no es lo normal, ¿vale? Puede pasar, de hecho va a pasar. ¿Cuándo? Hombre, no lo sé. Pero podemos tener crisis de muchísimos años, ¿eh? Hombre, estar aquí, estamos de acuerdo que ha sido muy bestia, pero podemos estar 2-3 años bajando, claro que sí. Y es peor en el Nasdaq. En el Nasdaq no es que pierdas el 56% de la cuenta, no, no, perdona. Es que aquí, en plena caída, año 2002, si nos vamos aquí, pierdes el 81-18% y estás, pues fíjate, desde el año 2000 hasta el año 2000, debe ser año 2000, prácticamente año 2016, finales del año 2016, sí, para recuperar. O sea, esto son 17 años, ¿vale? Claro, cuando uno esto de aquí no lo ha estudiado y ve esto de aquí y ve, depende de qué vídeos por internet, pues también parece que aquí el dinero lo están regalando. Fijaros, de hecho, no tenemos que ir tampoco muy atrás, ¿eh? Para también pillar una caída importante de casi un 40%, fijaros. Si llegamos a entrar aquí, en noviembre del año 2021, no hace tanto, ¿eh? Noviembre del año 2021, pues el Nasdaq tuvo una caída que casi se fue al 40%. Aquí es el mínimo, fijaros, aquí, aquí, vale, más o menos aquí, en la cual estamos viendo que esto es casi un 36%, 35,91%, vale. ¿Cuántos años estás para recuperar? Pues fíjate, desde aquí hasta aquí, hasta prácticamente de octubre a octubre, lo vemos, de octubre más o menos aquí, en el año 2021, hasta octubre del año 2023. Esta es la realidad del barquero, que la mayoría o no lo queréis ver porque o no lo habéis estudiado o lo habéis estudiado y no lo queréis ver. O hay quien se dedica por internet y YouTube a decir que esto siempre sube y bla, 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 bla y qué bonito es todo y esto no es así. Lo mismo que, también os digo, que hay quien se dedica por YouTube a decir que siempre vamos a bajar y tampoco es así, no. El mercado, como vemos, tiene sus ciclos de subida y de bajada, ¿de acuerdo? Y cuando vienen crisis fuertes, pues el mercado puede caer un 30, un 40 y si es el tecnológico, pues es normal caer un 50%. De hecho, fíjate, aquí casi y no nos tenemos que remontar, ¿no? A ver, es que explicas unos rollos patateros que eso pasó hace 100 años, ¿no? No, perdona, hace 100 años, no, lo tenemos aquí, en el año 2022, ¿vale? Y si nos fuéramos al Nikkei, pues te echa las manos a la cabeza. ¿Cuántos años ha estado también el Nikkei para recuperar? Pues fíjate tú, ¿no? Y con una caída también importante, ¿de acuerdo? Pues nada, si os parece bien, lo dejo aquí. Reflexionad, por favor, reflexionad, no os engañéis. Y si os intentan engañar, mínimo fuera, oye, escépticos total y estudiar lo que os dicen. No os creáis, no os creáis nada de Internet ni de YouTube. Hay que mirarlo, ¿de acuerdo? Hay que todo, que estudiarlo. Yo no me creo nada, hombre, no me creo nada. A ver, hombre, a ver, si he estudiado a un tío serio como Tom McGillan, pues hombre, claro. Ya sé que todo lo que más o menos estás poniendo, pues es correcto. ¿Por qué? Hombre, porque ya lo he validado estadísticamente. He visto si este señor es un mentiroso o no. Hombre, si le pillo y es un mentiroso, pues obviamente no voy a seguir a una persona que es mentirosa, ¿verdad? No, es que claro, como es muy famoso, ya no, todo lo que dice es verdad. Eso no es cierto. Tal vez es una persona famosa y sabe menos que vosotros. No diré nombres, pero es que esto es así. Incluso de personas, autores, que han escrito libros, y libros muy conocidos, y luego resulta que es que no tienen ni idea. De lo que se están diciendo. Pero claro, como la mayoría, la masa, por así decirlo, no lo comprueba, pues claro, así andamos, ¿no? Nada, venga, lo voy a dejar aquí. El lunes a ver si saco tiempo y hacemos el vídeo del repaso del Cruce Dorado. Que termines de pasar un buen sábado y como no, domingo. Venga, chao, adiós. Gracias.